La clase que puedas llegar a desprender con tus trajes me ha provocado náuseas La élite del mundo te influye para que no seas tú, entonces ¿Cómo vas a fiarte de que alguien sea mejor o no por la clase? Las alternativas y posibilidades que hay en la vida para todos Te permiten montarte y ser el más guay de tu barrio o de tu casa Busca la clase los más amados y añorados cuando se largan Que están ahí siempre, haciendo cosas coherentes y no payasadas A mi clase los espabilados fueron los más que rieron Y más de uno se infla ya con pastillitas y está fuertote, pegadote, tal, iba a la última Las maneras de la cantera, deja mucho que desear, decía papá, como siempre Si yo me avergüenzo ya de mis reyes, mis alcaldes, presidentes Es un verano de la clase, es posible huir de esa dura realidad No hay nada como el tiempo para pensar, no hay nada como el tiempo para pasar Fuera del mundo, fuera del mundo, toda la vida, no hay nada como el tiempo para pasar No hay nada como el tiempo para pasar El ambiente más placentero para pensar, tiene lugar y compañeros Trata de buscarlos, ponte música y disfruta Lucha por vivir, vive como quiera Hay mil sitios y mil maneras El ambiente más placentero para pensar, tiene lugar y compañeros Trata de buscarlos, ponte música y disfruta Lucha por vivir, vive como quiera Hay mil sitios y mil maneras Con estilo de galán, de película americana vieja Oyendo jazz de salón con dulces damas Hay un aroma fuerte, algo parecido al cáñamo Los músicos distraídos en plena acción de su rutina Miran la luz que entra por una rendija El degenere solo está en la mente Une al club del camuflado que ya cantó hace tiempo El gallo, ya que ahora hablamos de Dios o del hambre Hay que conservar la imagen desde que los niños no lloran Y la niña se tapa arriba Hoy en día el protocolo está mezclado entre los mares de tu ser Lo separé todo otra vez desde ahí arriba Y voy aquí en este local por la necesidad de despegarme de todo un poco Tengo pensamientos paranormales Creo que nos vigilan y nos manejan Habituales y profundas conversaciones con mi gente Aburrirían o dejarían confusos a otros Y no me va ni el compromiso, ni la pena, ni el desprecio Así que lárgate por donde has venido si algún día ves caras largas Se trata de respetar por encima de los límites Y actuar tal cual te salga Aquí somos sencillos, nos gusta estar a oscuras Grandes pitillos y camareros de confianza Rap, yeah Y más música, sentimiento que nos haga pensar en algo que te sitúe En un recinto, en un lugar, de un planeta como hay millones Y eso es lo que más bien Este bien pudo estar en tu casa Donde llora hasta aquel día O en el cielo o en tu plaza Verás los años afiliando nuevos socios Y ampliando el capital para invertir en más sonrisa Hoy aspiro a algo, o de algo Y eso me gusta Ponte letras ahí Disfrutará Más de más El ambiente más placentero pa' pensar Tiene lugar y compañero Trata de buscarlo Ponte música Disfruta Lucha por vivir Vive como quiera Hay mil sitios y mil maneras El ambiente más placentero pa' pensar Tiene lugar y compañero Trata de buscarlo Ponte música Disfruta Disfruta Lucha por vivir Vive como quiera El sitio y mil maneras Búscalo Disfruta 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 Un regalo para usted Y ahora un redoble sincopado al estilo de Jim Krupa ¿Por qué he hecho esto? ¿Para qué demonios quiero el dinero? Amplias y extensas llanuras Inmensos espacios Silencio absoluto Pero cualquier sensación de vacío Es solo una ilusión Las planigies de nuestro planeta Albergan las mayores concentraciones de vida salvaje de la tierra En el corazón de donde se desarrolla la vida Crece otro ser vivo La hierba Esta planta milagrosa Cubre un cuarto de los continentes del planeta